O sea, ¿qué tipo de familia puede pensar en adoptar un mali y en paralelo que nos expliques un poco cómo es el carácter de los malinois, por qué son tan particulares y cuáles son sus requisitos para estar bien de verdad? Vale, pues empezamos casi por el final. Mira, un malinois, por norma general, bien criado me refiero porque ahora hay mucha persona que se dedica a juntar malis y no son criadores. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que los buenos criadores de toda la vida saben tema genético, saben tema morfológico, saben tema de líneas de sangre, saben que si pones, bueno, lo digo un poco a bordo, si pones dos perros con mucha carga genética de mucho carácter, pues salen bombas. Entonces intentan un poco jugar con el tema de este con este, esto que compense lo otro, bueno, es el tema de criadores que yo no entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso se lo dejas al azar, dijéramos que no se consiguen perros estables ni mentalmente y a lo mejor incluso si tú juntas dos perros con muy poquito carácter, al final lo que consigues son perros que no es el típico carácter del malinois. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los juntaperros? Si el vecino del quinto junta un perro con el vecino del edificio de enfrente, que no son criadores, son juntaperros, no hacen una buena selección del tipo de cachorros que van a salir de ahí. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que salen malis o muy pasados de vueltas, por decirlo de una forma llana, o perros con instintos de caza y presa casi inexistentes, que aunque tú intentes potenciarlos e intentes incentivarlos, que esto también es otro trabajo, son perros que no tienen esas cualidades. Entonces, una de dos, cuando llegan aquí y se testan, si vemos que ese perro tiene una buena sociabilidad, no tiene mucho instinto de caza y presa, no tiene a lo mejor, no es que sean miedosos, que es lo que descartamos para policías, pero que son perros más bajitos de instintos, que son sociables con otros perros, pero que no cumplen los estándares a lo mejor de un mali medio, que es bueno para trabajo. Entonces sí que podemos reintroducirlos en familias, porque dentro de lo que van a ser más activos y un poquito más de energía que una raza mascota, dijéramos que es como el nivel más bajo del mali en energía, ¿no? Estos sí que son buenos para familias que sean activas, ¿vale? No por decir que un mali es un poquito bajito, un mali bajito sigue siendo mucho más alto que una raza mascota, para que no se me entienda. Entonces, las familias adecuadas para este tipo de perro, pues son familias muy activas, familias deportistas, familias que no son sedentarias, que no es la típica familia de voy a llevar al niño al colegio, voy a sacar el perrito una vez por la mañana y una vez por la tarde. No, el sofá es carne de cañón y todo lo demás sigue siendo carne de cañón, aunque sean malis más bajitos, ¿vale? Entonces, familias que nosotros adoptan con nosotros, pues son familias muy deportistas, que a lo mejor se van con los típicos viajes que se van ellos con toda la familia, con autocaravana, que van para aquí, van para allá, que hacen deporte, con lo cual si los dos integrantes de la familia tienen tiempo importante, porque si tienes un montón de niños, o los típicos casos de, es que, bueno, los niños son pequeñitos y tengo muchas extraescolares, no vas a poder al final dedicarle tiempo a ese perro y al final va a ser un perro frustrado, un perro que dentro de casa, pues te va a romper cosas, dentro de lo que es un mali, bajito, ¿vale? Entonces, pues las familias adecuadas son familias que tienen tiempo, no por tener chalet o no tener chalet son más aptos, que esto es uno de los errores que me suelen decir, ah, como tengo piso me dices que no, no. Se han dado perros a familias con piso, pero son familias que a lo mejor el marido, pues digo marido o mujer, me da igual, es una persona que es muy deportista, se va sus dos horas a correr por las mañanas, luego deja al perro en casa, que el perro puede estar en casa perfectamente, no pasa nada, pero luego por la tarde a lo mejor la mujer es la que se va a correr y un poco tiene una vida activa o tienen un centro canino cerca y ellos, oye, les gusta hacer un deporte, vamos a hacer agility dos veces o tres por semana, con lo cual el perro tiene una rutina de hacer ejercicio y tiene cubiertas un poco sus necesidades. Los malis por norma general no suelen ser perros mascota al uso de lo que decimos de tres salidas al día, 20 minutos al parque, no, no suelen ser, no suele funcionar porque dan problemas, dan problemas al final. Bueno, yo es que no, primero odio la palabra mascota y luego que ese tipo de vida para cualquier perro me parece muy triste porque da igual, yo tengo una perra que es mediana pequeña y es una, o sea, vamos, se pega unos paseos de dos o tres horas todos los días, o sea que, y eso sería considerado una mascota, pero que odio la palabra, entonces un mali pues todavía más, pero entonces, o sea, digamos que al día un par de horas mínimo de actividad, no necesariamente de ir a correr porque el perro puede estar a lo mejor haciendo pues eso, alguna actividad en el parque o haciendo algún tipo de ejercicio que use la cabeza, pero que al día le tienes que dedicar X horas, ¿no? A ese perro sí o sí. No es a lo mejor dos horas por la mañana y luego el resto del día no hago nada, pero por lo menos sus tres salidas buenas, entonces, claro, requiere tiempo. Sí. Y requiere también a lo mejor. Muchos conocimientos sobre comportamiento canino, o sea, además de tiempo tienes que saber de perros para poder adoptar un mali. Por ejemplo, si es tu primer mali como particular, nosotros no damos cachorros. ¿Por qué? Porque probablemente que tú hayas tenido perro toda tu vida y tienes unos conocimientos cinológicos buenos, pero si tú te decides por un mali o una raza de trabajo tienes que tener ese plus. Entonces, si ese plus tú me pides un cachorro probablemente tú creas que estás capacitado para educarlo, pero es que luego con el mali hay cierto tipo de cosas muy sensibles. Tienen un tipo de carácter que cuando son cachorros, si tú no marcas unas disciplinas, unos horarios y no permites cierto tipo de cosas, generas conductas que hay veces que empiezan con morder o protección de recursos o si te sientas en el sofá te gruñe porque se vuelve territorial. Si se mete debajo de la mesa y no corriges esas conductas, al final hacen como efecto cueva. Hay perros que generan ese tipo de conductas. Entonces, desde cachorro tienes que tener los conocimientos un poco más ampliados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay familias que quieren adoptar con nosotros le decimos mira, tú me pides el típico cachorrito porque son muy monos y nos encantan. Yo te recomiendo por tu perfil. Por eso hacemos perfiles. Es como perfiles psicológicos de test de personalidad. El cuestionario lo que evalúa es eso. Según tus conocimientos te hacen un perfil y el perfil ese nosotros te decimos mira, este perro que nos pides, el cachorro no, pero estos tres tipos de malis son perfectamente aptos para ti. Suelen ser como primer mali, a lo mejor un perro más adulto, que todo eso ya está más estabilizado, es más equilibrado, más tranquilo. Tú puedes aprender mucho más con un perro adulto mali y luego si tú el día de mañana quieres otro, pues ya puedes a lo mejor tener ese conocimiento aprendido con ese adulto y ya un poco ir, como dijéramos, adquiriendo ese conocimiento y cogerte a lo mejor uno más joven. Porque si no, probablemente se estropea la etapa esa más sensible y devolviendo el cachorro con ocho meses. Entonces, es que yo no lo he hecho todo bien y yo le he querido mucho, pero es que muerde cuando viene mi vecino, es que tira los dientes y le toca el plato, ¿entiendes? Hay veces que generas unas cosas y entonces se estropean y cuando estropeas esa etapa, luego, lo que he dicho antes, es fastidiado. Entonces, a esa gente, a los particulares que tienen conocimiento normal, le decimos mira, cógete este, te aconsejamos mejor, no te coges el típico cachorrito de tres meses porque probablemente, sin tú quererlo, porque tú lo que quieres es darle cariño, pero si a un mal y solo le das cariño, cariño, pero no le das disciplina o le pones normas, se vuelven un poco tiranos.